Niña te extraño, vuelve ya Omar Acero, tu sabes quien soy yo Y sabes que te gusta Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, tengo el mundo de testigos Quiero, te amo, te necesito Vuelve niña que yo ya no quiero estar solito Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, tengo el mundo de testigos Quiero, te amo, te necesito Vuelve niña que yo ya no quiero estar solito Extrañarte ha sido mi culpa porque nunca supe tratarte Dime niña donde te has ido, dime donde puedo encontrarte Yo te bajo el cielo y un millón de estrellas Perdamos el miedo, princesa bella Quiero volver a darte un besito Y quiero regalarte cariñito Porque yo te amo, te necesito Vuelve niña que yo ya no quiero estar solito Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, tengo el mundo de testigos Que yo te amo, te necesito Vuelve niña que yo ya no quiero estar solito Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, tengo el mundo de testigos Que yo te amo, te necesito Vuelve niña que yo ya no quiero estar solito No, 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 contigo Contigo, contigo, quiero yo, 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 solito Yo, contigo, contigo quiero yo Vuelve por favor Vuelve, que no quiero salir si no estás conmigo Vuelve, regresa a mi vida eso yo te pido Pa' darte amor, darte cariño Estoy rogando y llorando como un niño Se paraliza el mundo cuando estoy contigo Después de ti no hay nada o nada yo consigo Quiero tenerte y siempre a mi lado Tú eres mi todo y te juro mi vida por Dios que te amo Lo juro ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué rico suena! ¡Ontil music! ¡Suele! ¡Rom! ¡Ahora canta conmigo! Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, tengo el mundo de testigos Que yo te amo, te necesito Vuelve, niña, que yo ya no quiero estar solito Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, tengo el mundo de testigos Vuelve, tengo el mundo de testigos Que yo te amo, te necesito Vuelve, niña, que yo ya no quiero estar solito Yo, solito Yo, contigo, contigo, contigo quiero Yo, vuelve por favor